¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal, gente. Yo soy Naida y comenzamos. Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que hayas dado click en el vídeo. De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí un día más si eres recurrente aquí en el canal y estás suscrito. De verdad, muchísimas gracias por seguir aquí conmigo y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. Hola, me presento otra vez, soy Naida y aquí estamos jugando Overwatch. Es un canal de Overwatch, como puedes comprobar. Y bueno, aquí te puedes suscribir. De hecho, está el tráiler del juego ya del Porsche. Va a venir Pharah y D.Va. No están aquí, ¿vale? Aparecerán aquí en la tienda. Simplemente es que me ponía como novedades, pero nada, gente, para mí está prácticamente igual. Esta de Lucy es que no me gusta. Lo siento, pero es que no me gusta. Y no la veo mal y de hecho acabaré comprándola, pero bueno, no pasa nada. Es que me la ha cambiado. Bueno, ya tengo ya mi skin de nuestra querida... se me ha ido el nombre, Mercy. Ya la tengo, la compré. O sea que solamente me queda de Genji, pero claro, prefiero la de Mercy antes que la de Genji. Mira que también la de Genji me gusta bastante. A ver, pues vamos a ver, gente. Vamos a ver antes del mini parche del martes. Sabéis que hay unos pequeños ajustes que siempre se hace antes de incluso de la mitad de la temporada. Y de hecho yo lo estoy haciendo hasta un lunes. Y quiero ver si... no creo que toquen mucho a Venture. No creo que lo toquen. Y aquí tenemos... ¿Nos sale? Vale, sí, mirar esto. Antes que nada, vamos a mirar esto. Ok. Toma ya. Bueno, ahora las vemos. Oye, las skins están guapas con la colaboración de Porsche. Si lo llevas a ver, lo pongo un poquito antes. Pero nada, gente. Es decir que va a salir las skins de Pharah, como hemos visto. Y de... Y de D.V.A. De hecho, me está dando mono otra vez jugar D.V.A. Voy a rachas. Muy a rachas. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque estaba jugando últimamente... Sobre todo Doomfist. Y... Y se me ha ido el nombre. Y Orisa. Vale. Me he vuelto a cambiar la... Se me ha ido el nombre. Tío, gente, de verdad. Oye, estoy torpe, ¿eh? Estoy torpe. Claro, como es demasiado tarde cuando lo estoy haciendo. La mira. La mira. Que le he puesto verde. La verdad es que le he puesto de todos los colores. De hecho, me habéis visto. Pero, claro. No logro yo lo de los colores. De vez en cuando voy cambiándola. Porque también depende del mapa que sea. ¿Será bueno o malo? Vale. Vale. Vale, ven aquí. Ven aquí. Diva. Vale. Vale. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, gente. No puedo, no puedo. Es que no me curan. Tío. Y mi equipo. Bueno, no pasa nada. Tenemos a Moira. Bueno, a Moira lo habían matado. Bueno, vamos a ver. Vamos a concentrarnos. Vamos a concentrarnos. Vale. Necesito irme. Voy a por ti. Voy a por ti. Voy a por ti. Eso es. Vale. Espérate que me ponga. Porque si no, no puedo. Vale. 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 Quería mirar, eh. Quería mirar. No. Me mata. Me mata. Ah. No me da tiempo. Tío, ¿por qué me ha empujado? ¿Qué me ha empujado? No sé qué ha pasado. Ha sido como un empuje, ¿no? Vamos a intentarlo una vez más. Vale. Sí, es que solamente soy yo. Es que no viene mi equipo, gente. Vale. 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 Te voy a quitar. Vas fuera. Vas fuera. Vale. 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 Fuera. Vale. Vas fuera. Te voy a quitar. A ver si puedo quitarte del medio. Tío, es que no van a por la Messi esta. Vale. Ahí está. Eso es. Tío, si no hablan mucho, gente, disculpadme. Ahí está. Me la he llevado por delante. Es que también estoy concentrada. Ay, calla. Perdón. Ay, que me muero. Vale. 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 No, me va a matar, me va a matar. Mierda, me va a matar. Bueno. No pasa nada. Por cierto. No sé si va a ser en el video que haga a continuación. O en el siguiente. Pero me gustaría ser Moira. Pero con reto. Solamente puedo curar. Vale. Vamos a hacerlo a ver si podemos. Vale. Vamos a ver. Vale. Vale. Mierda, no he podido. No he podido. Lo he hecho fatal. Lo he hecho fatal. Tío. Lo he hecho fatal, eh. No, no, no. Que no quede constancia. Tú mismo lo has dicho. Venture. Es que quiero pararla, gente. Es que quiero pararla. Es que quiero pararla como sea. Quiero parar la carga. Quiero que pararla. Es que tenía que pararla. Sí o sí. Vale. He hecho bastante daño. Pero es que teníamos que... Y es que no duramos nada. No estamos durando nada. Es una cosa exagerada. Míralo. Me han venido todos a por mí. A ver. Voy a elegir un momentito a Pharah también. Pero es que ya es una cosa... Es una cosa que no. Vale. Las pruebas no fueron confundentes. Vale. Vamos a ver. Vale. Vale. Vamos a ver si podemos. Tío. Que tenga que sacar los pasos prohibidos con Pharah. Que tenga que sacar los pasos prohibidos con Pharah yo. Vale. Tío, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Ok. Vale. 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 Ahí está. ¿Cómo me ha matado? Ah, me cago en todo. Oye, tío, que estaba arriba del todo. Eso no vale. Vale. La justicia llueve en el cielo. No superan el número. Aguantar. Mil gracias. Vale. Es aguantar. Es aguantar. Estoy aguantando. Es aguantar. 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 Eso es. No voy a llegar. Pero... Por favor. Si hacemos tiempo, hacemos tiempo. Me da igual. Pero... Vale. Venga, venga. Eso es. Tío, es que somos geniales. Nada, no. Nos ha salido, pero de pura chiripa. Vale. Vale. Necesito subir. Necesito subir. No llego. No llego para tirar mi ulti. Tío, y hemos hecho 7000 de daño. Llevamos bastante de daño, eh. A ver, las kills no son tantas. Pero sí que lleva. No, no, no. No, 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 no. Espera, espera, que la tiro. La lanzo. Y ahora encima llega mi caguento. Bienvenidos, gente. Bienvenidos un día más aquí a este, en nuestro canal. Yo soy Naida. Y muchísimas gracias por estar por aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que hayas dado click del día. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Si eres nuevo, de verdad, muchísimas gracias por haber dado click al vídeo. Y si eres ya un recurrente en el canal, de verdad, muchísimas gracias por seguir aguantándome. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, me apetece, pues, jugar Ventura otra vez. Recordar que mañana... Mañana, no. Perdón, yo lo estoy grabando el lunes. O sea, como llevo un día. Esto lo veréis el miércoles, lo más seguro. Deciros que el martes ya salen las nuevas skins. Tío, en serio. Bueno, ahora lo vemos, ahora lo vemos. Sale Pharah y D.Va con la colaboración de Porsche. Vale, sale. Ahora las vemos, ahora vemos el trailer. Tengo bastante, bastante curiosidad. Vale, paraíso. Vale, paraíso. Tío, gente, yo quiero una skin de paraventure. No, no me la han puesto. No han salido todavía. Me gusta el personaje, pero quiero ver sus skins. Vamos a hacer historia, gente. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Ves cómo podemos hacer todo esto, gente? Se puede hacer muchas cosas con Ventura. Hola a todos. Bueno, a ver si lo tengo. Tengo un corazoncito, gente. Un corazón para todos vosotros. Dadme un like por el corazón que os mando. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Y nada, si eres nuevo, lo digo otra vez. Suscribiros porque lo vamos a pasar genial. Vale. Vale. Esto, lo que yo haga, que no lo haga Orisa. Porque si no, no. No se puede. Vale. Vale, me voy a venir por aquí. Vale. 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 La ha sacado. Ha sacado los pasos prohibidos. Vale. Me voy, me voy, me voy. ¡Eh, eh! Me cago en todo. ¿En serio? Vale. Me curo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No puedo, eh. No puedo. ¿Me estás fastidiando? ¿Me estás fastidiando que solamente estoy yo? No. Tío, ¿qué? ¿Me tengo que cargar yo a la otra? Vamos a ver. Dios. ¿Por qué te huyes? ¿Por qué huyes de mí? ¡Epa! Pero, vamos a ver. ¿Qué haces tú huyendo de mí? ¿Qué haces tú huyendo de mí? Necesito un momentito irme. ¡Ay! Vale, perdón. No he calculado bien. No he calculado bien. No he calculado bien. ¡Ay, ay! Socorrito, socorrito. Tío, venga, va. Espérate, hay que retroceder, gente. Hay que saber cuándo retroceder. Vale. Vale, vale. Tío, están viniendo por mí. Los tres han venido por mí. Reaper, Lightweaver y Kiriko han venido por mí. Esos tres. De verdad, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo son? Vale, salimos. Vamos, gente. Que susto me ha dado. Lo confundió con el otro. Lo he confundido con el otro. Vale, vale. Vale. ¿Dónde vas? ¡Oh! De verdad, ¿eh? Gracias. Venga. Vale. Tío, no sé. No sé qué esperas. Necesito irme. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Dios, los dejo, los dejo bastante tocados. Vale, me lleva la Kiriko, me lleva la Kiriko. Oh, me estás jodiendo. Perdón. Perdón. La, la Orisa no ha matado a ninguno. Y ha hecho bastante daño, ¿eh? Bueno, a ver, gente. A veces, aquí no es la cuestión matar. Vamos a ver. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Es que te he visto. De verdad, ¿eh? Sí te he visto. Yo no sé por qué huyes. Ahí va, estás muerto. ¡Hola! 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 ¡Venga! ¡Ole! ¡Ole, mi Orisa! ¡Esa es! Me ha matado una kill. ¡Ole! No me está oyendo. No me está oyendo, pero... Sí, no sé quién eres, pero... Mierda, le tira mal. No sé por qué le da el botón. No sé por qué le he dado. Después, a veces que la hago súper bien, pero otras veces no sé por qué le da el botón, ¿eh? Perdonadme, disculpadme. Él me ha gastado la ulti, pero a manos llenas de... Si me equivoco, pero... Tío, ¿cómo lo he hecho tan, tan mal? ¿Por qué le he dado la Q? Tío, no puedo, no puedo. Tío, no puedo. ¡Uf! Vale, asesinatos con enterrarse. Vale. Mierda, se la ha llevado el otro. Vale, iba detrás tuyo. Yo no puedo, 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 no puedo. Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Voy, voy detrás tuyo. De verdad, si voy detrás tuyo, ¿por qué te pones así? Vale. Vale, vale. No, me tengo que ir, me tengo que ir. Vale. Tío, me tengo que ir. ¡Eso es! ¡Gracias! Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Tengo que irme un poquito para atrás. ¡Eso es! Tío, de verdad, ¿veías que me ibas a pillar de prevenida? Mierda, se ha ido para... Vale, vale. Si de verdad creía que me ibas a pillar de prevenida, es que no me conoces. Venga, va. ¡Eh! Vale, vale, vale. ¡Uy, perdón! Ahí está. O sea, uy, calla, que me he quedado al... Al ras. Tío, llevo 16, tío. Es que este... Lo siento, pero este está roto. Lo he dejado uno, lo he dejado uno. Lo he dejado uno. Tío, 10... ¿Me estás diciendo que llevo yo 18 y los demás no pasan de 10? ¿Qué? Tío... Tío, llevo 8000 de daño. ¡Hola! ¿Qué hemos hecho? No me puedo creer que me han matado a mí. Vale. Dios. Si te das cuenta, vienen a por mí, ¿eh? Vale. Venga, vamos a aguantar. Vamos a aguantar. Vamos a aguantar. Vamos a meter... No puedo meterme bajo tierra. Tío, 19 he hecho yo. Y una asistencia. Tío, el equipo enemigo ha sido más... Vamos. Ha jugado mejor. Pero, tío... No puede ser que yo lleve 19. Vamos a ver. Tío, la orisa. Sobre todo la orisa. Vamos a hacer otra. Yo no me quedo con... Con estas ganas. Bueno, ya subimos. Subimos de nivel. Voy a hacerlo otra vez. A ver. Porque yo no... No puede ser que... Se me quede así. No puede ser que sea así. Así que... Vamos a darle otro. Bueno. Ah, ah. De todos... Me estás diciendo que de todos solamente me ha dado uno. El elogio. Si he cargado toda la partida. Mira, vamos a ver. Estos son los... Mientras tanto... Esta es con la colaboración de Porsche. Aquí tenemos a la... A la... Farah. Oye, está muy guapa, eh. Tío, está muy guapa también la... Esta. La diva. Vale. Estas van a ser caras, eh. Tío, está guapa, eh. Ostras, está guapo. Están guapas. Tío, están guapas. Están guapísimas. Tío, estas sí que... Sí que me valen la pena comprarlas. Tío, pero van a... Van a costar una pasta. Una pasta. A ver, no va a estar en estos momentos. Ya te lo digo yo. Alcoa tortuga. Alcoa tortuga. Pero tío. A ver, las que tengo me gustan. Pero tío, esa de Porsche estaría guapísima. Y le de Farah también. Bueno, gente. Ya no tengo prismas míticos, ¿vale? No tengo prismas míticos. De hecho, faltan 19 horas desde que lo estoy haciendo. Esta es la más segura que lo suba el miércoles. Vale, voy por este. Vale, hemos entrado en partida. Ok. Vamos a ello. Junker Town. No puede ser que yo haya carrileado. El DPS haya carrileado la partida anterior. Bueno, no puede ser, no. Es. Pero vamos a darle caña. A mí me gustan... Oh. Esta está empezada. Bueno, venga. Si está... Vale. Voy pa'lante. Voy pa'lante. ¡Hola! ¡Hola! Tío. Si lo hubieran dado, lo hubieran matado. Tío, no puede ser, eh. Ha sido salvado por Mercy. ¡Eso, eso! Vale. Quería ver quiénes tenían, ¿vale? Vale. No me voy a acercar. Así que me voy a venir aquí. Y voy a avanzar. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Por haber descuidado el punto. Y encima te voy a venir por la espalda. Y te llevo por delante. Te llevo por delante. Vale. Vale. Yo te protejo. Tío, me he cargado a tres en un momentico. Mira esa. Espérate. Espérate un momentito. Vale. Voy, voy. Vale. 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 Ahí está. Vale. 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 Espérate. Me tiro para atrás. Tío, ¿por qué no me ayudan? Vale. Vale, 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 vale. 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 Necesitaba irme. Tío, por un momento me han dejado sola. Es que me han dejado sola. Venga, yo te ayudo. ¡Hola! ¡Hola! Bueno. Como ya les había dado yo, pues me lo ha contado a mí. Eso es, tío. Que tenía que aparecer yo. Yo, para mí, Venture sigue estando roto. Veremos a ver después de esto. Te pillé. Y es que encima me encanta. Vale, me voy a... ¡Hola! Vale, este es el enemigo. Bueno, nosotros vamos avanzando. Vale, me ha bloqueado, me ha bloqueado. ¡Ay, ay, ay, que no puedo! Que no podía, ¿eh? No podía. ¡Ay, sí me podía! ¡Sí, sí podía! ¡Me cago en todo! Ha sido la... Ha sido la... Ha sido la inercia de tirar para adelante, gente. Ha sido la inercia de tirar. Estoy bien. Por supuesto. Vale. ¡Hala! No me ha dejado meterme. Vale, espérate que me muero. Vale. Espérate que me muero yo. Vale, espérate. Yo muevo la carga. ¡No pasa nada! ¡Chist! No pasa nada. Yo la muevo. ¡Ay, da mierda! Me he quedado atrapada. ¡Me cago en todo! Necesito sanación. Sí, 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 necesito sanación. Nueve. Bueno, no está mal para haber empezado esta partida que no es... Digamos que no es mía. ¡Hombre! Por supuesto. Nosotros no nos rendimos. Nosotros no nos rendimos. ¡Ahí va! Bueno, no llego. No llego, perdón. Vale. ¿Venimos por aquí? Pues a mí me da igual. Para un sitio que por otro tenemos que seguir. Vale. ¡Uy! Se da yo. ¡Mierda, mierda! ¿Por qué no me ha curado el este? Zen, please, orbe. A ver si me da... A ver si me da CK. Porque a mí, con que me dé el orbe... Es que no llego. Es que no puedo hacer nada porque no me da. Vale, gracias. Ahí está. Vale. Vale. Ahí está. Tío, que llevo 14. Zen, Zen. Dame sanación, anda. Yo me encargo de esta. No preocuparse. No preocuparse. Yo me encargo de la otra. Tío, me ha tirado por los suelos. Creí que no lo contaba. No, no. Va a venir por mí. Va a venir por mí. Tío, yo encima me ha salvado. Me ha salvado. Tío, me ha dado... Tío, me ha dado un puñetazo. Oye. Controlate, Junkrat. Tío, estoy saliendo volando. De esto que no quede constancia. Me encanta. Tío, me ha dado un puñetazo. Tío, me ha dado un puñetazo. Va a tirar para arriba. Vale. Vale. Y es que no me tiran para adelante. Vale. Vale. Otra vez. Nos metemos debajo de la tierra. Vale. Tío, que estoy tirándolo para atrás. Vale. Vale. De verdad, eh. De verdad. ¿Qué esperaban? Vale. Vale. GG. Aún encima hemos remontado y hemos hecho 5500 de daño. Y 20 muertes con 4 asistencias. Se ha portado muy bien, eh. Se ha portado muy bien el Zenyata. Me ha hecho caso. ¡Me ha hecho caso! Me ha curado. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, gente. Lo ha hecho muy bien. Ahora sí. Vamos a irnos. Cambia la función, ¿no? Voy a parar ya. Me ha gustado estar dos partidas. Entonces, mirarme ya con... Es que... Esto está muy roto, este personaje. Bueno, este héroe, mejor dicho. Y me gusta muchísimo. Es que no puedo deciros lo contrario. Es que Ventura me gusta. Me gusta de héroe. Y me gustan sus funciones. Y no es difícil de llevar. No es difícil. Pero a la vez, creo que es muy bueno. El que tengas que ir entrando y saliendo debajo de la tierra. Y mira que yo cuando lo vi la primera vez. Cuando salió su trailer, cuando salió todo. Yo estaba bastante en contra de este personaje. No lo veía del todo. Pero después cuando lo vi yo en partida. Que lo probé en partida. Que jugué en partida. Yo... Tío, esta. Que te cagas. Sí que está... Está muy bueno. Está... Bueno, para mí está roto. Aunque creo que está bastante balanceado a la altura de todos. De todos los DPS que hay. Así que no me quejo. Yo lo veo bastante potente. Bastante bueno. Así que gente. Me despido de todos vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. Espero que hayáis disfrutado de estas dos partidas. Si me acuerdo. Habré puesto el tiempo. Habré puesto el tiempo en el vídeo. Para que veáis. Esta es una partida. Y esta es la segunda partida. Nada. Me despido de todos vosotros. Espero que hayáis divertido tanto o más que yo. Haciendo la partida. Bueno, las dos partidas. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias por los likes. Gracias por suscribiros. Por aguantarme día a día. Y los nuevos. De verdad. Muchísimas gracias por confiar en mí. Cle. Sé que me repito varias veces. Pero es que estamos creciendo bastante rápido. De verdad. Y vamos a un ritmo vertiginoso. A los mil suscriptores. De verdad. Muchísimas gracias. Y ahora sí que sí. Me despido con un... Chao. 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 Chao.